Yo creo que si están en llamada, porque vean, ahí están todos reuniditos, wey Miren eso, wey A la bestia, loco Ala, ala, chaval, esto sí es organización, banda Bueno, banda, pues bienvenidos a este nuevo video de el canal Y bueno, pues en esta ocasión tenemos otra reacción diferente, wey Pero esta vez estamos con algo diferente Como pueden estar observando acá, banda, tenemos 25 jugadores de emulador Contra 25 jugadores de celular, wey Si no lo alcanzaron a ver bien, aquí lo tienen, banda Está increíble, wey, una sala personalizada totalmente organizada De unos brasileños, wey, de un... Eh, su canal va a estar en la descripción y su video también, banda Se pasó de lanza, wey 25 jugadores de emulador y 25 de celular en una sala para probar Quién gana, quiénes son los mejores, wey Vamos a ver si los de celular logran dominar el campo de juego Y logran vencer a los de emulador Ya veremos qué sucede, banda Si este video llega a más de 500 likes, gente Voy a intentar hacer esto yo mismo en directo, gente Intentaré conseguir a 25 jugadores de emulador y 25 de celular Para poder organizar algo como esto, wey Si les gustaría, dejen su like para esos 500 Y recuerda suscribirte y activar la campanita si eres nuevo por acá, banda Vamos a empezar con este videito Vamos a ir directo, durísimo, hacia los madrazos, wey Tengo muchas ganas de ver qué pasa, wey Quién gana esta salita Ya saben que del 1 al 25 son Todos los números que no son pares, banda Son los jugadores de emulador, wey Y los números pares son los jugadores de celular, wey Ok, así que vamos a estar viendo cómo van reventando acá la banda La neta es de que este pedo, wey Se me hizo interesante cuando lo vi porque En realidad en la comunidad de habla hispana, wey Nadie creo que lo había hecho esto, banda No pude encontrar un video de este estilo en español, wey Y sinceramente se me hizo una idea bastante interesante Que se le ocurrió a este, pues, este brasileño Que está por acá, no, wey Que a lo mejor no lo van a estar viendo Que de hecho es un jugador profesional de caniba Hizo algo así, wey Pero pues vamos a ver qué tal, gente Ya saben, números impares es jugadores de emulador Y números pares es jugadores de celular, gente Así que vamos a ver quién es el que logra dominar Aquí en este, pues, en esta partida, banda Vamos a ver quién es el que se hace más kills Quiénes son los que más se la rifan, wey En esta, en esta, en esta salita personalizada, banda Y bueno, banda, también quiero darles una noticia Y bueno, pues, si llegaste a esta parte del video Te lo agradezco mucho Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso, vas a poder jugar siempre En todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Además de jugar conmigo en partidas De clasificatoria, de clásico y de modos de juego Cuando esté en vivo Sí, ya creo que ya pronto voy a tener un nuevo celular Ahora sí, wey Intenté comunicarme ahí con alguna que otra marca Pero pues al final creo que no se pudo No se hizo nada, banda Ya en un futuro, wey Seguiremos creciendo y saldrán oportunidades sin problema La marca que yo contacté Más o menos anda regalando celulares, wey Bueno, es bien patrocinando celulares A canales que ya tienen más de 100 mil suscriptores Entonces pues sí me falta a mí todavía crecer un poquito más Para a lo mejor poder solicitar un patrocinio de celular Aún no te rindas Este año se viene durísimo Se vienen muchas cosas chidas al canal Van a empezar a, ya saben Pronto voy a tener el celular Por lo tanto pronto se van a venir retos muy chidos Banda jugando en celular Haciendo retos interesantes que les van a gustar Ya voy a empezar a practicar a jugar en celular a Free Fire Para que también pueda jugar los torneos Porque ya me ha tocado banda más de una Miren esta pelea, wey Atentos chavales Atentos chavales Creo que todos atentos chavalardos Que esto está peligroso, wey O sea, yo no sé si estén haciendo llamada por Discord, banda Pero aquí tenemos uno muerto Que es de celular, gente El número 42 Que es el STS, no sé qué, wey Tenemos ya raza que está muriendo Y creo que todos los que están muriendo hasta ahorita No, hay uno que ya se murió de emulador también Pero de celular creo que ya murieron como 3 Más o menos, wey Entonces ahorita van Tienen la delantera los jugadores de emulador, banda Pero bueno, como les iba diciendo Que básicamente Pronto se van a ir retos muy buenos, banda También jugando en celular Y como les decía Me han invitado a torneos Uy, mira, sí Yo creo que sí estén en llamada Porque vean, ahí están todos reuniditos, wey Miren eso, wey ¡Hala, bestia, loco! ¡Hala, hala, chaval! Esto sí es organización, banda Esto, si no me equivoco Son los de celular Esos que están reunidos ahorita, banda Creo que son los de celular Hay alguno por ahí que todavía no está reunido Pero ya están varios de celular Yo creo que sí están en una llamada grupal Para poderse contactar Para comunicarse Y, bueno, decirse también Quién es quién, wey Para saber quiénes son los de celular Y quiénes no Y cuando vean a uno de PC De emulador Pues se avisan entre ellos Oye, acá hay uno de PC Vamos a matarlo, wey Trae esta ropa y así, ¿no? Eso está chido porque Si no hubiera sido así Hubiera sido súper difícil Para poder organizar esta Como tipo reta, wey De jugadores de PC Contra los de celular Porque sin comunicación Pues no se podría, wey No se hubiera podido, banda Pero bueno, como les iba diciendo, banda Muchos de los torneos La mayoría Esto también es un consejo Que les doy Si quieren hacerse creadores De contenido de Free Fire Y quieren Jugar los torneos Que se hagan en la comunidad Gente, si ustedes son mucho De jugar torneos Vean esto, wey Está todo lleno de gente, hermano What the fuck Wey, te están aventando granadas, wey No, alguien mató como a 4 Como a 6 personas, wey Cielos, que más hizo Alguien mató como a 6 personas, loco Con una granada, wey Y no sé de cuáles eran, brother Vean este, es heroico No sé si fueran de los de celular O los de PC Pero me suena a mí Que eran los de emulador, eh Me suena a mí Que eran los de emulador Acaban de matar como 4 o 5 Matos con una granada, wey Miren, ya están ahí en la carita Estos son de... Estos no sé de cuáles son, wey Estos creo que serán de... De... De PC, wey Creo que sí Es que creo que... Ah, de hecho creo que traen Un tipo de ropa No, no sé, no sé Porque había como 5 vatos Que tenían una misma camisa Y eran del mismo equipo, wey Entonces no sé si Se hayan organizado Si hayan quedado de acuerdo Para traer la misma ropa Pero no creo Miren, eso sí Estos son los de... Estos son los de PC, gente Sí, wey Son los de PC No, así se pusieron una ropa, gente Los de PC Como que se pusieron La camisa amarilla Todos, wey Sí, brother LOL Entonces a los que mataron de celular Eran de... Eran los de la granada, wey O sea, a los que mataron con la granada Eran los de celular, gente WTF, wey Vean, este vato Este vato trae habilidad de alok, eh Que es una locura Y sí, banda Para jugar torneos Tienes que jugar en celular Porque si no, no te dejan Entonces Es lo malo En la comunidad de Brasil Ya están muy acostumbrados A jugar en emulador, banda Si alguien no lo sabía En Brasil Es súper común Jugar en emulador O sea, de hecho Es algo súper normalizado Es como que Ya en los torneos de Free Fire Que suelen hacer allá Los hacen en ordenador En PC, wey Eh... No todos Supongo que los internacionales Los hacen Siguen haciendo con celular Pero yo creo que Deben hacer muchos torneos Con emulador Porque ahí Hay muchísima gente Que juega en emulador, wey Pero muchísima, brother Por eso es que el nivel También es bastante Más complicado Es bastante más difícil Ganar en Brasil Que en este Norteamérica Y me di cuenta Por la otra vez Que me cambiaron de región Vean este, brother, wey Me di cuenta Por la otra vez Que me cambiaron de región A la de Brasil Que estaba más complicado Porque neta En cada momento Me mataban Y era mucho más difícil Que en Norteamérica Por lo mismo De que como hay más gente En emulador Es más complicado Hay más gente Con mucho nivel Y es que tiene Sus PC Gamers Súper locas, wey Esa gente Y se pone muy difícil, banda Y bueno, pues un saludo Al Falkenstein Jerónimo A Juan Miguel 1342 A Gadiel Gamer JT Y a Detergente 25 Quedan 28 jugadores, banda Creo que los de emulador Van ganando, eh, wey O sea A ver, banda Quiero hacer mi predicción, wey A ver si me sale la predicción Yo creo que van a ganar Los de emulador, wey La verdad Es que simplemente Si tienen bastante ventaja, wey Aparte que les digo Los brasileiros, wey O sea Esos vatos son súper Trayhard Esos vatos Hay vatos de Brasil Eh Que juegan 8 horas diarias De Free Fire En emulador, wey O sea Son unas bestias Y sus configuraciones Los emuladores que usan Y sus configuraciones Uy, brother No, wey Es que Nada que ver, brother Con las de aquí De que usamos Los latinoamericanos, wey Eh Aparte yo uso un emulador Que de hecho se llama Smart Gaga Y es súper Súper bueno, wey O sea Y la neta es de que No es muy conocido Por eso les digo que Eh Ellos usan Diferentes emuladores Especiales No usan los típicos de Blue Stacks O de Nox Player Ellos tienen sus propios Emuladores Que no son tan conocidos Pero que son para jugar Deliciosamente, brother Quedan 22 jugadores Y vean el borde, wey Lord Miren Este Acuérdense que los pares Son de celular Y los números impares Son de Emulador, wey Quedan 18 Y yo creo Yo le voy a los de emulador Gente Yo creo que van a ganar Los jugadores de emulador Vean esto, wey Vean toda la gente Que hay ahí Recuerden que los de camisa amarilla Son los de emulador Estoy viendo Muchísima gente Gente con camisa amarilla, wey Pero muchísima gente, wey Que te cagas, brother, eh Vean, wey Ahí están LOL Si ganaron, wey ¿O qué? Oh, brother Es que tenía que ser, wey 15 Banda Quedaron 15 vivos de emulador, wey Vean, si No Banda Al final me di cuenta De que no, wey O sea Los números pares Son los de Celular, wey O sea Literalmente Se acaban de hacer Popó, wey 15 jugadores Quedaron vivos, wey De 25 Contra jugadores de emulador O sea Se los acaban de hacer Popó, wey Se los acaban de hacer Caquita, wey Los jugadores de Celular A los de emulador, wey Qué pedo No, es que son unas bestias, wey O sea Todo lo que dije, banda Se acaba de cancelar, wey Los jugadores De celular Pueden llegar a ser Unas bestias, wey Unas bestias Unas bestias Unas bestias Unas bestias